El mejor o el protagonista. No, yo también voy a explicar el mi peor, porque en realidad esto no me acuerdo el nombre, que encontré que hubo uno peor. Ah, bueno. Para mí el mono Sánchez nos dio clase de cómo hacer humor. Ah, el colombiano. El colombiano. El colombiano, si bien no se tenía mucha expectativa, todo el mundo decía, ay, pero que va a ser un colombiano, no se le va a entender nada lo que va a hacer sobre el escenario. Pasó que trabajó con el equipo, trabajó con Pablo mucho, y se chilenizó, aprendió nuestros modismos, nuestras formas de hablar, nuestras formas de expresarnos, y el tipo resultó siendo un éxito. Sin duda. O sea, a mí de verdad, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque hizo un humor blanco, puro, limpio, con puro talento. O sea, haciendo humor, buscando rutinas de humor que sean chistosas, que sean de verdad chistosas, que no era la vulgaría, porque de repente nosotros caemos en que el humor es más humor. Se va a pasar, no se va a pasar, y eso me da nervio y me da risa. El mono Sánchez te daba risa. Vamos a pasar a la próxima categoría.